Me despierto medio pedo, medio tirado No me acuerdo de lo que hice, ayer estoy cansado Soy un desecho, me falta el aire, me duele el pecho Mientras me giro y me pregunto que habré hecho Para dormirme con una tía medio lumi Estaba buena y hoy parece el feo de los goonies Grito mamá, desaparezco en menos de un minuto No disfruto, al parecer mi suerte va de luto Mientras me quedo ahí para oír el tiempo pasar Gritando mierda, sé que algo tengo que cambiar Porque lo veo todo de color mierda Todos son negativas y muy poco me alegra No me conformo con nada y me cago en todo Casi que me quedo en casa y no preguntes cómo No me parto el lomo por nada hoy Me fumo cuatro y no sé en dónde estoy Todo está muy gris en esta mierda de país Y aunque disimule se me nota en la face que Ya no puedo más mierda y me quedo tirado Parado, esperando a lo que venga Hay días buenos y días de mierda Vives o mueres pero venga despierta Elige estar, tira en un sillón O echar un par y hacer algo por cambiarlo tron Hoy puedo con todo, quita de en medio No necesito musas que me enganchen por el cuello Pero si a mis homies, a mis coregas, a los de siempre En días como hoy con poco es suficiente Para poder estar bien y sin más fliparme Aprovechate hoy, nada puede cabrearme Ni tu rollo club en estado puro Ni que te pases con tu nuevo novio para dar por culo Hoy pase lo que pase, nada es para tanto El tiempo es oro como para perderlo con llantos A todo le pongo buena cara Cicatrices tiernan con cada parrafada Nena, no me importa si me haces vudú Ni que tu falda sea más corta incluso que tú Bueno, hoy no quiero celdas para nadie Ni para mis hermanos, solo compensarlo Me falta el aire Y también me falta folla, a ti te falta estilo Deja que mi rap te folle y no me llames primo En fin, nada es para tanto Mando a tomar por culo tu blink, tu click Y no me canso Hay días buenos y días de mierda Vives o mueres pero venga despierta Elige estar, tirar en un sillón O echarle un par y hacer algo por cambiarlo tron Hay días buenos y días de mierda Vives o mueres pero venga despierta Elige estar, tirar en un sillón O echarle un par y hacer algo por cambiarlo tron Elige estar, tirar en un sillón Gracias.